ya está caliente ya pero que sabor más rico de la boca pues ahora la boca y tiene ahora comida no me gustó no la comida y tenía también ahora el sabor hacía comida pues sí entonces la servitora de la señora tostadas también traba una guacalada de chocolate pero pero la diferencia de esta vez fue que no venía mucho su victoria eso le iba a decir yo fíjese que ellos y me ayudaron a ella y el gorrito no digamos para el colocho abuela y quedó como que no había pasado nada ni basura de dulce cuando cuando llegó ahí porque yo creo que fue el primero que lo viva que llegó aquí vengo a ayudarle medio en mi mente y este gordito no sabe lo que le espera no en ambos trabajos bastante menos nada pero me respeto y nunca menosprecian la gente así camarada porque hoy yo te estoy defendiendo porque está igual con un gran fin no 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 por lo que no en la fin y preguntar de ella me quiere quien quiere chocolate vaya no ya sabe tiene pero mire ahora yo por qué yo te voy a siempre en la isla es que ama trabajar por favor una bolita desde que el pueblo le dio la pañoneta rojo el primer día cuando se quedó bueno que él nos contó que él estaba como era como la de la madrugada el segundo y otros 5 con permiso Queremos la caja con pan, hija. Te lo voy a traer también. ¿Cómo crees que no, pues? Se lo traigo. Traigala. Pero para que no digan que es de otro día, aquí está la fecha. Yo quiero la caja. Usted dijo quiero plena. No, la caja, traela. Hay que dejar para mañana. No. ¿Cómo fue y no la trajo? La caja. No dije prueba en ningún momento. En ningún momento dije prueba. Ah, bichos tramposas. Hija, no es cuestión de llenarse, ¿no? ¿Puedo darle cinco dólares? Necesitamos pruebas para que van a ver que sí compramos el pan, hija. Ah, bueno, pero dame, le digo algo. Le digo yo, el gordo. Y a Pey. Le digo yo. No, espérame. Le digo yo, el nombre Pey. Le digo, es verdad que hay gorditos que vienen a trabajar. Le digo yo, pero otros que solo comer, va. No, paul. No, paul. No, paul. No, paul. Lo siento mucho, mi amor, pero él no está gordito. Vuela, paul. Así como está. Vaya. Míreme. No, y míreme. Vuela, Héctor. Vuela, Héctor. No. No, paul. No. Vuela, Héctor. Vuela, Héctor. Vuela, el gordo melo, cama. Y mire. No, 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 hombre. No, 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 hombre. Espera, porque mire de aquel día que anduvo como dos o tres horas ya en el sol hasta con gran fiebre andaba allá. ¿De qué sube así yo? Sí, grande. Es decir yo. Este hombre está hecho para el trabajo duro. Sí. El trabajo que él hace no es cosa hacer. De todo hace gente. No, hombre, si hombre levanta, ¿cuántas libras levanta tú? ¿Toneladas? 520. 540. Cama, a ver si me levanta aquí. Míreme, míreme. Míreme. Y yo estaba al Vaticano. Ahí que te levanten. Y míreme. Y te levanten. Y así, ¿eh? Te levanta, fíjate. ¿Cómo ven con las planchitas? Te levanta, fíjate. Te levanta, fíjate. Solo te agarra de la cintura así. Como la bailarina. Te levanto con las piernas, porque con las piernas es que él levanta tanto peso. Y yo le dije, mi mamá me quería hablar. Estos rímeros del siglo que antes, como te lo llevan. Hombre, él bonito se llevaba el gran rímero del siglo. ¿Y aquellos grandes? Ahí es que tiene fuerza usted, camarada. La vergüenza del siglo. Ayer estábamos jalando se acuerda a las mesonas de cemento. Y él fue. Y le dijimos, y vuelva. Vamos, dijo, échame una. Dijo yo, mira Dios. Hasta se rió el hombre músculo. Ajá. Es cierto, es cierto. Y decía, y creen que se la va a llevar. Y donde se la echamos, camarada, con la trompa abierta. Porque él me dijo que una banquita se llevó de las que... Y de verdad, pues. Es mentira, la mejor. Gordito, diga la verdad, gordito. No, es mentira. No, es mentira. Porque dicen que esta tía Poncho se levantó a alumbrar con la lámpara. No, pero... Debe escuchar el ruido. No, pero... ¿Quién me contó a mí? Dice que él estaba en la maca, pero el brazo fue el que le cayó. Pero miren, todos le están haciendo burla a él, porque por la condición que tienen, pero les ha puesto. No, pero también, pero... Cállense, muchachas. Cállense, por favor, men. más desorden está haciendo últimamente no es que la verdad mucho se escuchó cuando estábamos allá entonces así que iba a decir diablo no que si me convenció fíjese que ya le explicó de la verdad en cambio éste dicho por todo reniega por el pez le ponemos las veinticinco como que le digamos que el diablo se va a ser el loco por otras partes allá y me dice ya vengo es que yo me aburro es cierto me dije bien en estos días que estuvimos trabajando en el parqueo para siempre me he dicho que trabajo es trabajo es cierto pero no más había la cámara salía rapidito para la cámara está bien porque está bien está bien eso está bien eso va está bien porque chivo llegabas ahí va y no llegaba por estar por gusto está bien pero camarada montón de veces te miraba yo sentadito por allá en las piedritas y el día que yo te vi y rápido te paraste y empezaste a hacer mate que estaba trabajando es porque vos sabías que te habíamos visto no hombre ya sé por qué hablábamos esto en el baño pasa estamos trabajando con garza y me senté yo porque me dio sacando una raíz de ellos me voy a sentar un rato porque y caballo estaba viendo este va caballo en un momento y le dije yo mira ya está yendo como johnny y caballo y y y y y y y entonces dije yo ya va, me voy a levantar le van a comer el chépe y es que si vamos a ver lo que es cierto el diablo me acuerde de un bebé y entonces y entonces dije yo que me iba a parar me iba a parar rápido porque me estaban viendo me paré cabalba pero yo me ponía a descansar porque estaba así me dolía fíjese fíjate que te duele más que te sentes y que te tope la piel ahí a estar apagado es que me dijo me dijo la señora que está ayer vaya ya te definiste fíjese dale aquí vamos a ver lo que es cierto yo conozco al diablo el diablo me recuerdo el primer día que entró entró supuestamente con todo y me acuerdo que el mismísimo me lo dijo yo sé me dijo espérate yo sé me dijo que el diablo este es buenísimo para la actuación me dijo y para el trabajo espérame espérame te dijo mire este es buenísimo para la actuación me dijo y para el trabajo también le hecha ganas pero calma todo este tiempo que lo hemos venido viendo te he hecho un gran re huevonazo y un gran maje para el trabajo si se hace se hace más y que me dijo el día del día que no vayamos a trabajar en el parque me dijo ay me dijo ya quiero empezar a grabar porque no te van a trabajar es que es cierto por qué borre huevón así fue así a mí no me hacía nada espérame ah cuchicuchi él dijo yo no soy que dijo y lo diga perfectamente no hay maje yo no soy dundo dijo por no decirlo la palabra maje no hay maje por andarme soleando ah cuchicuchi el día que fuimos allá a Santana a dejar todavía las cosas de las cartas y todo eso vieras vos me dijo ya estoy en esto me dijo y por qué porque yo mejor prefiero estar grabando y no andar aquí es que lo mía yo ya lo marqué cuando a mí me mandan personas